¿Cómo va María? Bienvenida. Buena. Ya no le podemos echar la vena ahí. Ahí estoy, estoy saliendo. Como puedo, estoy saliendo. Está complicada la semana. ¿Qué va a ser? Ya no se le puede echar la culpa a Mercurio Retrógrado. Porque según mi agenda, María, eso te quiero preguntar. Tengo una agenda que tiene algunos datos astrológicos. Y hoy dice, miércoles 14, Mercurio Retrógrado sale de Virgo. ¿Qué significa esto? Bueno, pasa esto. Cuando Mercurio se pone Retrógrado, quiere decir que está haciendo un camino a la inversa de lo que sería su dirección natural. Esto no es, por un lado no es real, no es que el planeta retroceda literalmente, pero según la elíptica que miramos desde la Tierra, en algún momento pareciera que va hacia atrás. Entonces, a esa imagen se le llama retrogradación. Existe y se le llama así. Y decíamos, creo que en algún momento nombramos algo de esto. Sí, sí. Que es cuando el planeta retrograda, en cuanto a lo que se vive desde acá, astrológicamente, es como un momento de, como si pensáramos en un repaso. Cuando uno dice, bueno, vamos a repasar algo. Bueno, volver a pasar por un mismo lugar. Entonces se pide tener más atención en cuanto a todos los temas vinculados a la comunicación. Bueno, Mercurio tiene que ver también con el regente de todo lo que tiene que ver con el aire, con los vínculos, con los aparatos tecnológicos. Entonces con el internet también podría ser. Y bueno, entonces todo lo que es la comunicación está ahí en una. Claro. Por eso digo, ya no estamos en condiciones de echarle en realidad no estamos en condiciones de echarle la culpa a nadie, ya siendo adultos. No. Salgámonos de ahí. Salgámonos de ahí. Salgámonos de ahí. Vamos a lo que teníamos previsto, que era hoy la propuesta un poco que salía de la semana pasada, de charlar sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los signos. Digo que hay mucha expectativa acá en el equipo. Están todos con una libretita. Están todos apuntando, María, a ver si se tiran de cabeza o salen corriendo. Es así el camino. Es así el camino. O para un lado o para el otro. Alguien dijo, espera que veamos qué dice María hoy a las once y pico y después ahí. Y después concretamos la cita o no. Ok. Soy responsable entonces. No te queremos meter presión, María, pero bueno. Háganse cargo, háganse cargo. Bueno, vamos por el principio, María. ¿Qué es interesante o está bueno saber respecto de esto cuando decimos compatibilidad o incompatibilidad? O sea, por el principio, vamos. Bueno, a ver. En principio, cuando hablamos de los signos, también hablamos de que cada planeta está en un signo o en otro. ¿No? En nuestra carta natal, en nuestro dibujo astrológico sería. Entonces, cuando hablamos de compatibilidades, es cuánto de armonía puede haber entre un encuentro, entre un signo y el otro. Muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con el elemento del signo. A veces decimos, bueno, un signo de fuego como Aries, Oleo, Sagitario. ¿Qué le va a costar? Bueno, le va a costar la tierra, el parar, la energía más estable. Le va a costar todo lo que tiene que ver con lo taurino, lo capricorniano, lo virginiano. ¿Por qué? Porque el fuego hace directamente. Hace. ¿No? Por otro lado, por ejemplo, los signos de aire, como Géminis, o Libra, o Acuario, le va a costar, por ejemplo, contactar o armonizar con los signos de agua. ¿Por qué? Porque es como si pensáramos en que los signos de aire tienen otra velocidad, una dinámica que tiene que ver con todo el tiempo anticiparse, estar más ansiosos, capaz. Más futuro. Y los signos de agua tienen la tendencia a estar más en el pasado, en la memoria, en la historia. Entonces son como dos tiempos opuestos entre sí. Entonces les cuesta. Eso no quiere decir que no puedan coexistir y para mí se transforma en un desafío. Es lindo también. Que los signos puedan aprender a encontrarse. Entonces está bueno esto de compatibilidad o no compatibilidad, pero también está bueno, como Ariadna dijo, el desafío de poder atravesar esa dificultad, ¿no? O sea, le das esperanza a los signos incompatibles que puedan ser compatibles. Siempre. Que no se pierda la esperanza, por favor. Pensaba ahí en el caso, bueno, de los signos de fuego de pronto, ¿no? Decías, está Sagitario, estamos... Estamos nosotras, Maya, ahí, ¿no? Sí. Está Sagitario, está Aries y... Ahí está. Ajá. Bien. Aries y Sagitario tenemos ahí. Sí, Aries y Sagitario por este lado. Yo Sagitario y Anto Aries. Y Aries. Ahí compartimos signo con María. Bueno, hay una... Creo que es uno de los vínculos más lindos, Aries y Sagitario. Bueno, muy bien elegido el equipo, Maya, entonces. Muy bien, como bien para adelante todo el tiempo y como que se retroalimenta ese fuego, ¿eh? Capaz, Anto va a ser más impulsiva y tal vez Paulina va a tener más la tendencia... Maya, 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 Maya. Ah, Maya, perdón. La tendencia más como a mirar a lo lejos y direccionar la energía y entonces tal vez como tiene otro punto de vista, ¿no? Aries quiere todo ayer. Claro. Aries quiere todo ayer y tiene una velocidad enorme y por momentos impone esa velocidad porque... Tientanme, chicos, por favor. Claro, no tiene mucho registro de el tiempo de los demás, entonces hace. Es buenísimo, pero a veces se lleva fuerte todo. Claro. Sagitario, capaz, tiene como... Es un fuego más direccionado, tiene otro rumbo, otra dirección, otro sentido, entonces por ahí para... Pero igual juntos están muy bien. Muy bien. Está súper bien. Son dos signos de fuego. Es obvio que está buenísimo ahí. Está muy bien. No, se prende el juego, dicen acá los chicos. No, chicos, por favor. No, hay equipo. Bueno, estuvo bien elegido entonces el equipo. Ahí tenemos un mundo ahí detrás con nuestros compañeros. Entonces, ¿qué pasa con los signos de agua? Porque se me viene a la cabeza... Yo siempre digo, qué complicado... No, qué complicado. No quiero estigmatizar a la gente de Pisis, ¿no? Pero digo, los signos de Pisis, ¿no? El signo de Pisis, el signo de cáncer, digo... Ahí hay mucho de emocionalidad, como muy a flor de piel, digamos. ¿Ahí se puede haber más choque? Claro, ahí lo que digo es el signo de agua y sobre todo si es, por ejemplo, si es Pisis... Pisis vive en una historia de sueño o de ensueño, de ilusión, fantasía, como puede habitar diferentes planos. Es una energía maravillosa, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con el arte, con la fotografía, con el cine, con todo lo que tiene que ver con el arte, la música, todo, ¿no? La pintura. Entonces está como en otra temporalidad, decíamos. Entonces, pero bueno, también existe algo que tiene que ver con que los signos tienen opuestos complementarios. Entonces muchas veces personas que tienen la energía Pisiana y tienen un alto nivel de sensibilidad se van como si dijéramos, se van a su opuesto complementario, que es Virgo, en el caso de Pisis, y entonces por alejarse de ese mundo sensible se van más a un lugar de discriminarse, quedar más en un lugar de ordenar, organizar, o sea, controlar, controlar esa sensibilidad. ¿Se entiende esto? No, además me metí en un quilombo porque acá me están escribiendo personas que me dicen, ojo con Pisis. Ojo con Pisis, mi mamá de Pisis. Claro, no, me metí en un quilombo, no sé para qué dije eso, pero... Bueno, tiene un encanto enorme Pisis, y la verdad es, Pisis es como el último signo del Zodíaco, es el más empático, es el más amoroso. Pero bueno, también el más colgado. A ver, hay planos de luz y de sombra en todos los signos. Tiene lo suyo, tiene lo suyo. Me preguntan de Scorpio, María. Bueno, Scorpio es un poco el signo estigmatizado del Zodíaco. Scorpio, todo el mundo lo teme un poco a Scorpio. Scorpio tiene un nivel de profundidad, de intensidad, de ir muy a lo profundo, como se dice, de ir al hueso. Hasta que no llegue al fondo de lo que tenga que llegar, no va a parar. Es un poco extremo en su mirada, y tiene como esta... Entonces es todo o nada, o blanco o negro, o me das todo o no me des nada, o me decís todo o no me digas nada. Tiene esa mirada extrema de la vida, pero también tiene ese hermoso talento de saber dónde le duele al otro. Eso le da un poder enorme, porque o te mata o... Son jodidos en el... Te acompaña en un proceso de sanación hermoso también, ¿no? Claro. Son bravos, María. Son bravos, sí. Son bravos. Acuerdo, son bravos. ¿Le podríamos recomendar uno más de agua, un signo más de agua? ¿A quién? A Scorpio. A Scorpio. A ver, a Scorpio le podríamos, por ejemplo, o de tierra, porque el agua y la tierra van muy bien. Ahí va. Por ejemplo, a Tauro, Scorpio, o Scorpio-Tauro, o por ejemplo, no sé, Scorpio lo pondríamos con... A ver, vamos a ver un signo que sería como más complejo por ahí. A ver. Scorpio, por ejemplo, con Aries van muy bien, porque se retroalimentan también, pero, uf, alto fuego ahí, ¿no? Sí, no sé. Pero, por ejemplo, Scorpio y... ¿Y Scorpio y Scorpio, María? Bien. Scorpio, Scorpio está bien, se van a bancar en la intensidad. Ahora, uf, qué conflictivo, qué agotador, qué agotador, qué agotador. Claro, ¿no? ¿Cómo salís de ahí? Agotado. Alguien que salve de esa situación. Bueno, acá me preguntan de cáncer también. Bueno, acá hablamos un poco de los signos de... Bueno, cáncer es un signo muy introvertido, muy sensible, ¿no? Introvertido. También muy ciclotímico, como de pronto, también de pronto no les pintó otra historia, de pronto no se enojaron, de pronto... Son ciclotímicos, muy sensibles al clima de lo emocional, y entonces tienen como tendencia a dar un paso y animarse y después reculan, ¿viste? Todo el tiempo. Se animan, empiezan, pero después, tucutucu, como el cangrejito, reculan, y muchas veces tienen como una especie de máscara que parece como si fueran un poco ortivas, lejanos, inalcanzables, pero no es más que esa máscara o esa cascarita para cuidarse de tanta sensibilidad y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, después uno puede atravesar esa máscara y son un amor, tienen tendencia a cerrar, ¿no? A cerrar y apropiarse de lo que es su propio círculo. Entonces, si sos parte del adentro, genial, si quedaste afuera, arreglate. Claro. Bueno, acá estamos con, ¿cuál este bingo, viste? Así anotando... mirá, es impresionante los mensajes que nos van llegando, María. Acá nos preguntan por Tauro, bueno, un poco hablaste de Tauro recién con... Ahí va, Tauro, Tauro tiene la maravillosa, no sé, para mí Tauro es muy hermoso porque tiene que ver con los tiempos de la naturaleza, de maduración, no apuran. A veces parecen lentos porque necesitan ese tiempo y lo peor que se le puede hacer a Tauro es que se apure o que le cambie las cosas. Tienen tendencia a creer que todo esté siempre en el mismo lugar, eso es imposible, tampoco eso, pero sí tienen tiempos maravillosamente que hemos perdido, que son los tiempos de la naturaleza, entonces, el sentarse tranquilo a almorzar, el tener un rato en la naturaleza, como esos tiempos taurinos son maravillosos y del proceso, ¿no? Como que todo el tiempo están procesando la información, masticando, ¿no? Masticándola, masticándola hasta que en algún momento bueno, nada, cae la ficha, cae la historia, entonces, pero le va a llevar su tiempo, ¿no? Procesar una información nueva. Claro, si estás con alguien taurino, taurina, banca, 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 tal cual. Banca, bien. Y te pregunto por un sitio que además ahora entramos en la temporada de Leo, ¿no? O sea, arrancó Leo, bueno, Leo, Leo, ¿qué es eso? Leo, vamos con Leo. Bueno, Leo tiene el gran desafío de entrar con coraje, valor, o sea, valentía, coraje, a los mundos peligrosos, digamos, porque sale de cáncer, es como si el zodíaco tuviera un orden, ¿no? Un viaje, un camino. Entonces, después de cáncer viene Leo, entonces después de cáncer, que es todo el hogar, lo calentito, lo amoroso, el cuidado y la protección, viene Leo, que es el que tiene que animarse a salir, pero ¿para qué sale? Bueno, para ir al encuentro de, bueno, ¿quién soy? Además de ser de este clan, de esta familia, de este apellido, ¿quién soy? Entonces sale a buscar su propia identidad. Entonces, esa es la búsqueda de Leo, la identidad. es la autoexpresión. Entonces, Leo es puro corazón y lo guía a su corazón a lo que necesite ir. Entonces, es guiado por su corazón, por momentos necesita todo el tiempo la vuelta, digamos, de lo que está haciendo, como si dijéramos, bueno, se toma las cosas personal, ¿no? O sienten que se quedan afuera, o que los dejaron afuera de, o que no son parte de, se toman personal. Bueno, hay que poder hacer el proceso de autorreconocimiento y autovaloración, no esperarlo de afuera. ¿Qué hay con el ego de Leo? Que muy mala fama tiene Leo por tanto ego. Bueno, esto es, ¿no? A veces necesita tanto autoafirmarse que necesita que el afuera le reconozca. ¿Pero para qué que le reconozca? Para poder lograr su identidad. Se identifica si el afuera lo reconoce. Entonces, hace, hace, muestra, brilla, para que se note y tenga el retorno de quién es. En realidad, tiene que poder aprender a no depender de que el afuera lo reconozcas. Por eso decíamos, el autorreconocimiento, la autovaloración. ¿Por qué? Porque todos salimos al mundo haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Si vamos a estar esperando que el mundo nos reconozca, nos diga, nos sonamos, ¿no? Bueno, ese es un poco el tema del ego de Leo. ¿Y con Virgo, María? Bueno, y Virgo, como decíamos, es el, creo que el, 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 el martes, el, sí, el miércoles pasado, decíamos que Virgo es como el gran ordenador. Virgo es maravilloso en el sentido que ordena, organiza toda la información, es como una gran CPU, podríamos pensar, no sé, ahora ya quedó antiguo el término, pero es como el gran ordenador, es la grilla ordenadora, es el, 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 el signo que también está generosamente disponible a voluntad de los demás, de lo que los demás necesiten, es súper servicial, y está como al servicio de un orden mayor. Entonces, en, en lo cotidiano se los ve a veces obsesivos, en lo chiquitito, en lo pequeñito, obsesivos en cosas, en la limpieza, o en el, en el color, o en el, o que las cosas estén donde tienen que estar, controlan, 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 hasta que, si pueden dar el paso de, eh, tomar contacto con que están al servicio de un orden mayor, no de ese orden tan chiquitito, sino que pueden ir un escalón arriba, y, y tomar contacto con ese orden mayor, dejan de estar tan obsesivos, ¿no? Claro. Bueno, nos queda repasar, que también nos preguntan acá, vayan anotando, vayan haciendo, si fuese, si esto fuese, alguna plataforma, diríamos, hacer match, ¿no? Vayan ustedes anotando, y vayan cruzando. Eh, nos preguntan, vayan viendo las posibilidades. vayan viendo y vayan tachando, cruzando las, eh, nos preguntan, falta Acuario. Acuario. Bueno, Acuario es el raro, el raro del zodíaco, el que siempre, todo el tiempo se siente exiliado, desde, desde que nació se siente exiliado, como, como no pertenezco a este hogar, no pertenezco a este grupo, no pertenezco allá, ni acá, y entonces tienen como un trafondo de angustia, de no pertenencia, opuesto a cáncer, ¿ven? Pero sin embargo, tienen un olorcito, ¿ven? Sí. Sin embargo, hay algo de, eh, que tienen que aprender a entender, que son parte, de nuevo, ¿no? De un hogar, de una casa, de un clan, sino de una red mucho más grande, ¿no? Entonces, somos una gran red, somos humanos, más allá de que nos cueste un montón vernos como comunidad, Acuario trae esto, la comunidad, la red, el equipo, el estar para los demás, los amigos, el contacto con una mirada vanguardista y futurista, y rápida y creativa, de cómo hacer para que cada uno pueda desplegar su mejor forma de crear, uniéndose con otros que tienen otras formas de crear y armando un equipo, una red hiper creativa, ¿ven? Entonces, acuérdela, la ve, está muy bien. Mirá, tío, que hay gente que ya está tomando decisiones de vida amorosa en función de lo que estás diciendo, mirá, hasta están pidiendo qué hacer. Son un poco poicos, hay que decir también, ¿eh? Son un poco poicos, necesitan aire, espacio, libertad, ahí va, necesitan sentirse que tienen el espacio, bueno, tienen que aprender a sentir esa libertad más allá de si están en un vínculo o no, la libertad está acá, no está en que alguien te la coarta. Claro. Bueno, ya sabes, no vamos a decir nombre, pero ya sabes cuál es la decisión que tenés que ir tomando. Acá están, te digo, tomando decisiones en base, te van a ser responsables de algún modo. Cortito te pregunto, María, ya para cerrar, igual podríamos hacer algunas otras consultas porque llegan muchas, te digo, te podríamos tener acá toda la mañana. Solamente, explícanos esto de los decanatos, ¿no? Hay signos que muchas veces dicen, ah, bueno, pero vos sos del primer decanato, yo soy del segundo. ¿Qué significa eso? Es como si pensáramos que cada signo dura 30 días, ¿no? Son 12 signos, 30 grados, 30 días, hay algo que se hace como una división, como para que ocupen el círculo completo de 360 grados, que es la circunferencia, entonces en esa circunferencia se divide en 12 signos, a cada uno le corresponden 30 grados. Si a esos 30 grados los imaginás como 30 días más o menos, que dura cada signo, entonces esos 30 días los dividís en 3, 10, 10, 10, por eso se llama decanato, son los primeros 10 días de ese signo, los segundos 10 días, o los terceros 10 días. Entonces, por ejemplo, el primer decanato, es un decanato que está entrando en esa energía, el segundo está fijo en esa energía, y el tercero ya se va como despidiendo de esa energía, y acercándose a la que sigue, ¿se entiende? A ver yo, y que soy del 4 de diciembre, ¿qué sería? El segundo decanato. Me parece que sos del segundo, a ver, saciéndome la cuenta. No, matemáticamente, chicas, no me pidan mucho, no soy rápida, tengo Mercurio en Tauro, a ver si entendieron. Tengo Mercurio en Tauro. Ah, bueno, no. No es mi manera de pensar. A nosotros no nos pidas números y cosas, pero yo deduzco que si empieza el 21 de noviembre, está como a la mitad, entonces deben ser como el segundo decanato, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces, bueno, nada, es una sagitariana de pura cepa. Ah, cepa. Intensidad, intensidad a full. Fuego sería, sí, sí, puro fuego, puro fuego. Claro, pero el fuego de Sagitario no es el fuego de Aries, ¿ven? El fuego de Sagitario es un fuego que ya viene, viene, viene siendo ya transitado, ¿ven? Entonces, está muy bien direccionado el fuego de Sagitario. Sagitario es un fuego que le gana todo. A ver, no va a perder ni uno, le gana todo Sagitario. Ojo, eh. Porque le gana entre Aries y Sagitario ni la pelees. Ah, listo, me doy por vencido. No, además contó cosas, este, algunas cosas maya de trampas en la secundaria que yo ni me atrevo, te digo, ¿eh? No, 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 me quedo acá, me quedo acá. Es el fuego. Bueno, mira, tenemos a la productora diciendo que cierre y acá, este, y acá sigue llegando consulta, chico. Yo soy del 21 de septiembre, último día de Virgo, pregunta. El último día de Virgo, sí, me parece que sí, porque ahora el 28 de agosto empieza Virgo. Sí. Así que ahí más o menos date una idea. Sí. Hay que ver exactamente la hora de nacimiento, porque hay personas que nacen justo entre un signo y el otro, creen toda la vida que fueron de Virgo y no, che, no, no, no es Virgo, es Libra. Ojo, Por ejemplo. Ojo, ojo Ignacio, ojo Ignacio. Dos al mediodía. Están ahí entre uno y otro, cuando están en el borde, entonces tiene un olorcito a ambos signos, tiene Virgo, pero ya también entra en el, en el team Libra. Bueno, está preocupado. La duda, Libra es la duda eterna, todo el tiempo va a dudar. Nacho, me parece que sos de Libra, te digo, ¿qué querés que te diga? Ya con esto que dijo María, me parece que... Pensaba que Géminis era más duditativo, sí. No, no, el que más duda es Libra, Géminis, en todo caso, abre y tiene muchas opciones, entonces le lleva el tiempo de abrir y abrir y abrir, entonces elegir, qué elijo, pero Libra se la pasa dudando, ¿por qué? porque está muy atento a la decisión del otro, demasiado atento, entonces pierde de vista su propio deseo en pos de estar atento a qué es lo que el otro hace o no hace, todo el tiempo se la va a pasar intentando equilibrar o armonizar, armonizar, es el gran mediador de Libra del Zodiego, está mediando todo el tiempo. Interesante, bueno, le vamos a mandar entonces que se haga la carta astral a Nacho, así despeja algunas dudas. ¿Qué Nacho, Aparicio? No, Nacho, Daniel, Daniel, que nos está muy preocupado, está, ¿quién soy? ¿Qué soy? Estamos sacando la luz, todos, a todos, ahí, a todas, con los signos. No sé cómo queda este equipo después de un par de meses, te digo, María. Hay compatibilidad. Bueno, a lo mejor hay que reorganizar los lugares. Ojo, ojo, ojo con eso. Ojo, capaz tiene que venir a conducir Nacho y, sí, no sé. Nosotros no vamos a hacer gracias. María, como siempre, muchas gracias, la verdad que nos vas abriendo luz para tomar decisiones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, María. Muchos besos y abrazos y desde ustedes para todos ahí. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, nos vamos con.